Vamos a usar al estilo cocinando a leña RD Vamos a alimentar nuestro pollo Y el primer ingrediente Bueno, bueno, casi estamos Lissé, Lissá Eva, mira la vaca mami Un chinchín, ahí Saludito mi gente de Cocinando a Leña RD Dios le bendiga mucho a todos ustedes Espero que la paz del Señor Jesucristo Siempre esté con cada uno de ustedes en lo individual Hoy ando en familia, vamos para un río Disfrutar un momento agradable Con Lissmel, Alba Lisset y Liss Alba Y este servidor su amigo y hermano Jonathan David Esperando que todos ustedes se sientan bien Y disfruten junto con nosotros este nuevo día Que nos regala el Señor También dándole la bienvenida a los que verán este contenido Por primera vez Siéntanse más que bienvenido Y siéntanse en familia ¿Qué tiene que decir mi amor? Bueno, Dios le bendiga a cada uno de ustedes Manténganse en sintonía Para nuestro contenido de hoy Donde vamos a ir a un hermoso río Que nos servirá para relajarnos Y lo más importante Para combatir el calor Que está bastante caliente la ciudad Pero gloria a Dios por todo Tuvimos muchos días de lluvia Mucha lluvia Ahora ya nos toca disfrutar del solecito Dando gracias a Dios por todo Porque su creación es perfecta Fuimos Esto es el campo de Muñoz El mismo apellido que yo tengo Así mismo se llama este campo Muñoz Hay mucha vaca aquí y caballo mamá Mucha vaca y caballo hay Bueno señores Ya dejamos el carro aquí En el campo de Muñoz Y Nos vamos en familia Hoy traímos a las hijas de nosotros Primera vez amores por aquí Ve Por este lado A montear con nosotros Por primera vez Y nada que ya vayan aprendiendo ¿Cómo se siente mis amores? Bien Bien ¿Y tú Alicia cómo te sientes? Bien Qué bueno Yo cocino mamá ¿Cómo es? Yo cocino mamá Ah que va a cocinar con mamá Sí Oye ¿Va a cocinar mamá contigo? Gracias a Dios ante hoy Señores miren como que vamos Miren como que vamos Decen rápido Decen rápido Esto Los ríos se han arreglado aquí en la República Dominicana Saludito a todos Reina Mejía Dori Enríquez Antonio Ángela su madre Esther Ramírez América Odalis Rosario Carmen Rodríguez Toda la persona Ondina también Desde San Pedro Mora Mándale saludos ahí a la gente que tú te recuerdes Es que son tantas personas Dios mío No un saludito a todos Por eso mismo en general Pero sí en especial A doña Margarita Que siempre está pendiente Miren que pocita me he encontrado Miren Miren que pocita Miren Miren Y aquí mismo vamos a hacer un pollito A la brasa Y vamos a tirar un pescadito también a la brasa En carbón mi gente Ay 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 Alabado sea el que vive Tráela 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 Vengan Lissé Lissá Eva Mira la vaca mami Ellas son las dueñas de este río Vaca mamá Bebiendo agua Lo primero mi gente Que vamos haciendo Apérdame esa piedrecita Mamá Vamos ahí Papá Bien Vamos aquí Miren Sí Dame besa Sí Yo me he una Y aquí me he la piedra Lo que estamos haciendo Mi gente Una Un fogón Para meter la brasa En carbón Para 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 Mi amor ¿Y qué tú haces? ¿Qué? ¿Y qué yo hago? Lo que vamos a hacer ahora Ya lo tenemos armado Ya Donde vamos a poner la parrilla Vamos a ver Cómo queda esa parrilla Esta parrilla Es la que vamos a estar usando Y quiero ver cómo me queda Sí Creo que hace falta otra Ajá Ahí Muy bien Líquido Bravo Coki Wow Vamos a dejar un poco de tierra De arena seca De esta piedrecita Por detrás Porque ahí es que vamos a estar echando El El carbón Sí Sí More Hora de echar el carbón Que ya tenemos la parrilla marcada Entonces Vacéale De a poquito Eso ustedes lo pueden hacer En todos los lados Que ustedes vayan Vamos a hacer A la brasa O con carbón Échale mamores Ahí Correcto 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 Como tenemos agua Podemos usar la mano Porque agua por pila tenemos Vamos a dejar ahora Espérate bebé Vamos a dejar Que todo Se nos Se nos prenda bien Y luego que vamos a empezar El proceso De sazonar Todo lo que vamos a hacer ¡Vuémonos! ¡Vuémonos! Bueno Ya empezó Porque He a la brasa Y eso es lo que nos vas a ayudar A nosotros ahora Mi gente Nosotros Ponernos bien En nuestro horno Un horno de piedra natural A la orilla del río Si les está gustando este contenido Denle like Y no olviden Suscribirse Déjenme lavar Esta piedra Porque nos vas a ayudar Como tabla de piscada De piscada Bueno mi gente Este es el pollito a la brasa Que nosotros vamos a usar Al estilo Cocinando a leña en red Y usted verá Que vale la pena Ver este contenido ¡Vuémonos! Vamos a abrir el pollo Para que coja su Sazón Este cuchillo Está como yo Porque no voy a votar ¿Cómo está? Voto Y así debe quedar Nuestro pollo Mi gente Para darle Su respectivo sazón Lo estamos pelando bien Recuérdese Que esto es algo primitivo Esto no es Una cocina Y esto es que estamos En supervivencia Un día de pasadilla En el río Haciéndole su hoyito Para que él coja Su sazón ¡Vuémonos! Bueno mi gente Ya tenemos Nuestro La brasa Ya está Miren como está Miren Ardiente Que no aguanta Pero ahora Vamos a condimentar Nuestro pollo Y el primer ingrediente Que le vamos a echar Es Vija En polvo Vija En polvo Nuestro segundo ingrediente Un poco De orégano Nuestro tercer ingrediente Ajo En polvo Con su sal Nuestro tercer ingrediente Es Lemon Paper Nuestro tercer ingrediente Un poco De caldo De pollo De lo que es Y nuestro último ingrediente Un poco De pimienta Fui Fuímonos Miren ahora Tenemos todo Ese condimento Que él Coja Su color Y su sabor Y su sabor Y su sabor Ustedes notaron ahorita Que le echamos Le hicimos su hoyito Y lo vamos A dejar Marinar ahí Hasta 10 minutos Marinando Que coja el gusto Y coja su sal Fui Fuímonos Un chinchín Ahí Ya Gracias Échale un chín Hasta mis hijas Cocinando conmigo Ahí Ya Gracias Mi gente Si ustedes notan Ya tenemos Lo que es La brasa Ya estamos regando Baja ahí mi amor Mira Ya estamos regando Ya tenemos la brasa Entonces Que vamos a hacer A poner Nuestro pollo Y cayó Anillo a dedo Ahí Miren que pollito Fuímonos Y también Traímos Unos pescaditos Que a la esposa mía Le encantan Y lo vamos a rellenar En el mismo sazón Del pollo Y también Lo vamos a tirar Porque hoy es un día Para nosotros Estar en familia Y que coja su boteco Ahí Miren como va Señores Un horno natural En pura piedra Del río Miren Y que coja su boteco 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 eso es mi gente para hacer el horno que no me lleve el caliente y me gaste el carbón hasta que yo termine es un horno de piedra ya los pescados casi están estamos casi comiendo que ricura el pollo está un poco pegado pero ese despega ahora miren eso mi gente oímonos ese maicito ahí ahí está nuestro pollo a la brasa, pescado y uno maicito y estamos tirando esa es nuestra comida es un horno orgánico con piedra del río díganme mis amores ella no quiere que se le apague el fogón de piedra el carbón está medio raro pero voy a buscar leña vamos a ir a buscar esa la conseguí por ahí arriba ven esa como va eso mi amor ya hay pecado está para comer como va a ser y ese pollito no está quedando lindo mira guau oímonos como los vecinos son solidarios por aquí nosotros vinimos sin platos no prestaron señores aquí en el campo muñoz república dominicana muchas gracias pero no se vaya como usted se llama maría a la hora de comer de la comida usted tiene que estar para que la esposa vaya comiendo su pescadito ahí de vapor a la parrilla hasta se están desbaratando miren miren como está miren miren esto lo que se ve es rico agarra ahí me comiendo more vamos a ver wow que arricula hay una colega cocinando con el quien algo más que envidia huimonos y ella no espera que esté todo miren está muy grande mi amor que tú traes ahí hasta con la mano agarramos peje aquí hasta con la mano aquí agarramos peje jajaja eh ¿qué? que como cocinando a leña todo orgánico hasta con la mano agarramos fuimos bueno bueno casi estamos comiendo mi gente pollo a la brasa a la orilla del río están quedando como yo quiero los maiz bien doradito el pollo casi está ya botando su grasa su agua ustedes saben que los pollo es es un minutico bebé yo sé que tú quieres cocinar mamá linda quieres cocinar bebé linda de papi y como que decimos fuimos pero dilo bien y fuimos señores lice dijo que quiere cocinar también a la brasa que linda mamá la cocinera cocinero de papi lice mi amor te gusta cocinar bebé mírame bueno mi gente ya miren el pollito a la brasa miren como ha quedado el pollito a la brasa oh guau con su maicito bien asado a quien le gustan esos maicitos asados dime mi amor oh guau bañando el bebé que linda señores miren como ha quedado ese maicito horneado asado asado guau guau hui monos guau 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 ¿Cómo quedó eso? Pollo a la brasa Lico ¡Fuémonos! Miren cómo ha quedado eso ¡Wow! Despegate, despegate Ahí, ahí Éntrale ese Dale una moedilla a esa Si es que se come Dale una moedilla Mira mi amor, estaba aquí Buscando en la palabra Y mira con qué pasaje viví Como encontré En 1 Corintios capítulo 13 Verso del 4 en adelante Que dice El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor es el amor El amor nunca deja de ser El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará ¿Qué tú puedes entender mi amor con esta palabra? No eso se puede aplicar ya en estos tiempos En el sentido que El amor es benigno Todo lo soporta Todo lo puede Todo lo sufre Es decir que van a pasar muchas circunstancias Muchos momentos malos Como momentos felices También hay momentos malos Hay más momentos malos Que buenos Porque esa es la realidad de la vida Y me regocijo en esa cita Porque he entendido Que nosotros somos un testimonio vivo De que el amor se sufre Y de que el amor todo lo espera Porque si resumimos la historia De como yo conocí a mi esposa Es una historia Long history Como dicen en inglés Es larga Pero resumiendolo un poco Yo soy mayor que ella Y Ella es muy madura Ella es una persona que Es inteligente Buena madre Buena amiga Y buena esposa Y adiós la gloria por ti Tú sabes Y me gustaría Compartir esta historia Pequeña historia Con ustedes Cocinando la leña al revés Y es que Esa cita nos lleva a nosotros A comprender Que no importa En que circunstancia O en que nivel Este tu relación El amor todo lo sufre El amor todo lo soporta El amor no se irrita No se jata No es jata ansioso No busca lo suyo Es decir Que para usted ser feliz Con su esposa Primero Hágala usted feliz a ella Y ella que te haga feliz A usted Porque si empiezan a meterse De que para ser feliz Nunca van a ser felices Exactamente O sea debemos Debemos ser felices En nuestro intento De hacer al otro feliz Eso es lo que debe causar La felicidad Porque si buscamos Nuestra propia felicidad Y nuestro propio bienestar Sería un tantito egoísta Se podría decir En algún momento Va a llegar Ese momento De que el otro Se va a sentir Un poquito mal Porque se supone Que en la pareja Estamos Para hacer Ayuda idóneo Del otro Para complementarnos El uno al otro Y si yo siempre estoy En busca De mi bienestar De mi propia felicidad Pues no sería justo Por ejemplo A mí me hace feliz En lo particular Hacer mi oposo feliz Cuando él está feliz Yo sé la más feliz del mundo Valga la redundancia Y sé que también Él es así No es Que nuestra relación Es perfecta No jamás Porque ninguna lo es Porque si lo fuera Entonces Dios No diría en su palabra Que el amor Todo lo sufre Que el amor Todo lo espera Pero a ti Que estás En una relación Ya sea de noviazgo O de matrimonio Yo te puedo exhortar Que aún En ese momento difícil Que ustedes Estén atravesando Esa tormenta Esa tempestad No pierdan La calma Es decir Sean pacientes Y esperen En el Señor Pídanle a Dios Esta paciencia Para que lo ayude A soportar La difícil prueba Para que luego Puedan gozar De los tiempos De refrigerio Entonces mi amor ¿Qué tú puedas Compartirle a ellos Que cuando están Estamos en el Bad moment Es decir En el momento malo Y llega uno De los dos Y dice Vamos a tener Que divorciarnos ¿Qué tú sugieres? Bueno Esa palabra Es mejor Ni mencionarla De divorcio Porque tenemos El enemigo Que está siempre Ahí escuchando Y desde que usted Mencione esa palabra De divorcio En un hogar El enemigo No se va a quedar Tranquilo Hasta que eso Se cumpla Es decir En ese momento Que usted siente Que no puede Más Vaya esa oración Que es la única Forma que usted Pueda soportar Y pasar con 100 Esta prueba En ayuno Y oración Es la única manera Pero No mencione Esa palabra Divorcio Porque eso Lo que trae Desgracia Asimismo La última palabra Que usted debe Optar Es el divorcio Recuérdese Que lo que el hombre Lo que dio Unión No lo separará Del hombre jamás Y no entendemos El por qué Hay más divorcio En los hogares En las familias Que Personas casándose Eso pasa mi amor Porque tú sabes Que estamos En la era moderna Antes Cuando a nuestros abuelos Se les dañaba Una lavadora Ella no pensaba De una vez En cambiarla No Ellos le buscaban La solución Y qué es lo que pasa Que esta secadora No quiere funcionar O qué es lo que pasa Que esta lavadora No está botando el agua Pero ahora no Ya ahora Si una lavadora Dio la mínima fallita De una vez A cambiarla Y no debe ser así Ah entonces El sistema Exactamente Bueno mi gente Bueno mi gente Si usted es de Trump Eso es una ilustración Que la esposa hace Acerca que en verdad Antes No todo el mundo Tenía la tecnología De arreglar cosas O O de cambiarla De cambiarla Constantemente De cambiarla constantemente Entonces Antes Ellos mejor optaban Con repararla A ellos Asimismo Cuando tu lavadora Se daña Igual que cuando Tu matrimonio Se daña Trata de Arreglarlo Ustedes No vayan No vayan A un tercer Muchas gracias María No vayan A un tercero No vayan A un tercero Es lo mismo Perdón que te interrumpa Cita fría Hacer otra ilustración Cuando estamos cocinando Vamos a decir Una carne Que a veces Se nos va la sal La mando con la sal No por eso Vamos a echar La carne A la basura Usted le echa Un poquito de papa Un poquito de agua Y eso les va A absorber El exceso de sal Y pues ahí Tiene su carne Lista Copiado Copiado Entonces mi gente No al divorcio No A la separación No que yo vivo Ellos nos llevamos mejor Ahora ya decidimos Que él en su casa Y yo en la mía No Dios Vio a Adán Muy triste En el huerto del Edén Y vio a Dios Que estar solo No era bueno Entonces significa Que usted necesita Ni aunque sea un hombre Para empantar a los ladrones En su casa Como usted necesita Una mujer Para que le pelee Diario En su casa Entonces No Pero con otro ejemplo No Como que para que le pelee Diario Digan que sea Que tenga un masajito En conclusión A ti mujer A ti mujer que me observas A ti hombre que me observas Lucha por tu relación Vamos a hacerle la guerra Al enemigo Que lo que quiere es desbaratar familia Destruir matrimonios Vamos a decirle no a eso Y que lo que Dios unió Verdaderamente No lo separe el hombre Vamos a ser constante En oración Para que Dios nos ayude Y nos de esos dones Que necesitamos Para sobrellevar una relación Que es el amor La paciencia La comprensión El saber escuchar Así que si se puede Aunque los momentos Se pongan difíciles Confíen en el Señor Recuerden que después De la tormenta Viene la calma Y sale un hermoso arco iris Así que Fuimos Bueno ¿Mamá? Ya me duele ¿Mamá? ¿Mamá? ¿No? ¿Vo a bañar? ¿Eh? ¿Con papá aquí ven? No Muchacha ven No ¿Te dije que venga? No ¿Todo el de agua? Bueno No ¿Pero ya? ¿Ustedes no dar, yo quiero currar el baño? ¿Estás allá abajo? No. ¿No te vayas ahí, no? voy a bañarnos aquí que buena esta mi gente esta un poco lechoso el río y es por motivo que ya hay mucha gente bañándose y aunque el río baje tenga su corriente esta bueno pero no se mantiene el critalino por el mismo motivo así que espero que disfruten este contenido y hasta la próxima bueno bueno Voy a la mami, que no quiso. No quiso, no quiso. ¿Tú estás mojando, mamá? ¿Qué fue, Tocayito? Moja a papá, ven. Moja a papá, ven. No lo hacía a papá, mojalo. No. Moja a lo que haga así. Ajá, ¿estás mojando a papá? Sí. Sí. No. Sí. No. Sí, 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 sí. Dile, va, va. Aquí, allá, ve allá. Dile, va. Por aquí, mira, vea, el celular, mamá. Dile, va. Fui, mano. Dile, fuí, mano. No sé, potirumua. Señores, Lizaba es rockiquieda. A ella no le gusta lo que a uno le gusta. Si vamos a la playa, le tiene miedo a la arena. Si vamos al río, le tiene miedo a todo. Y por eso ella no está compartiendo con nosotros. Nosotros está llorando ahí. ¿Y qué podemos hacer? Los niños es al pasito. Un proceso. Así que disfruten este contenido. Que eso es lo que le va a dar el gusto. El toque, mi gente. Yo casi, ay, bueno, mira. Abra. Viva Repospila. Bueno, llegó la hora de repartir, mi gente. Bueno, empezó a caer agua. Yo, no. Tenía mucho que no Que no veía una vip Pura leña mi gente Mi gente cocinando leña RD Camino para el aguacate De Yásica Tenemos ahí Nos le vamos a tirar de sorpresa a un amigo de papi Que le dicen Carlito Y nada vamos a conocer Sus conuncos Sus animales Y a pasarla bien Bienvenido al mango Y la piragua Bueno gracias a Dios llegamos aquí Campo del aguacate El aguacate Es una belleza Papi esos guineas Que te echas esas gallinas Oye Miren Miren que Pero está hecha bien hecha Pero mucha Si Buenos días Buenos días Bien muchachos Venimos a despertarte hoy Hoy venimos a despertarte A comer contigo Todo Un video Como te sientes Como te sientes viejo Y a esta hora que ustedes se tiran Y el hijo tuyo Odeñando Odeñando Para donde anda Oye Esa cocinita la podemos treinar Ah vamos a ver como está esa cocinita Bueno mi gente Siéntanse más que bienvenido A nuestro canal Cocinando leña Rd Andamos la gente de nosotros Que son familia Vamos a tener esta cocinita hoy Bueno Así que siéntanse más que bienvenido Con todos nosotros Disfruten este contenido especial Papi saludos a la gente No aquí estamos Para hacerle Un videito Bueno de cocina Bueno Vamos a ver los chonchos también Dime chonchos Saludame papi Como tu estas Como tu estas Como tu estas Saludame Ven Ven Esta bonito si Bienvenido mi gente De Cocinando leña Rd Dios le bendiga mucho En este nuevo día Así que A la paz Nos llamó el señor Así que hoy estamos En un nuevo campo Que le dicen El aguacate Municipio Yásica Esto es aquí En la república dominicana Estamos Hoy en casa De unos amigos Vienen siendo Como familia Y Hoy vamos a estar Haciendo un contenido Muy diferente Mostrándole Todo lo que es Su Tierra Finca Los animales Cocinando Lo que nosotros Sabemos hacer Cocinar Pero Esto es un día Para pasarlo bien Todo en familia Así que siéntase Más que bienvenido Y dándole la bienvenida También a lo que veramos Por primera vez Este canal Cocinando leña Rd Así que Bienvenido a nuestro canal Suscríbase No olvides No olvides darle A la campanita De notificaciones No olvides dejarnos Un comentario Desde donde nos escriben Y no olvides dejarnos Su like Así que Fuimos Vámonos Qué rollo Más limpio Dios mío Ay Padre de la gloria Así es que Se caga Una mula Es una mula No Un mulo Digo Que no hay mula Hembra Aquella Ah ok Para que la mula No pare Ah La mula Es la que no pare Oh Por eso Entonces ¿Cuáles son las que paren? La bestia Y la burra La bestia Y la burra Y de donde sale el caballo De la bestia y el caballo De la bestia y el caballo De la bestia y el caballo Y el mundo sale De el burro Y la bestia ¿De acuerdo? Ok ya Entendí Entendí ¿Cuál es su nombre? Fran Félix Fran Félix No aquí a compartir con la familia Son cocineritos Y van a trabajar ahora ¿Qué es? Sí Y los animalitos Los cuidan Los ponen Los ponen a beber agua A su tiempo Sí Y los ponen Vienen a comer Ya Ah no Está bien Eso es lo importante Sí Así que bienvenido A nuestro canal Cocinando a Leña RD Para nosotros Un placer Compartir con ustedes Y esa información Que nos dio Gracias Ya tú sabes Fuémonos Amén Amén Pero vengan a comer Ahorita No dejen de pasar Está bien Gracias hermano Sí Miren que flora Es más linda Dios mío Pero más lindo Es que está allá atrás Vea Es que está allá atrás Vea Ese sí está lindo En verdad Lo mío es comer Tenía mucho Que no Que no veía una vipa Mira una A quién de ustedes No le pico Una vipa De esa Si no le pico Usted no vivió En el campo Alimentar los animales Está listo Es que se está listo Es que se está listo Y eso que yo le echo La gallina No 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 Allo Pogito Siquito No, 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 no. ¿Tú no quieres criar, papi, para acá? Ven a criar. Ellos lo conocen ya, ¿oíste? Oye. Ellos lo conocen. Carlos, ¿es para qué se lo coman más mojado? Sí. Porque es seco, ¿cómo se lo van a comer? Me recuerdo cuando yo comía golfo. Ya, ya, ya. Como tú decías golfo, con la boca llena te rogaba. Bueno, a empezar a aprender, a preparar la leña. Pura leña, mi gente. Eso es lo que se llama un pedazo de tabla, a ver, de palo. ¿Eh? Tiene que decirle a la muchacha para que haga... Sí. No sé cómo le llaman a eso en su país. Aquí le decimos buen pan de grano ese. Acá no tiene una chave, hombre. Cuidado. Papi, tienes que comer menos rojo. No te estás bajando bien. ¿Ah, como yo estaba? ¿Qué? O de línea. Dale para allá, entonces. Estaba más fuerte de hoy. ¿Fuerte? Si a eso le llaman fuerte. La barriga. Señores. La barriga es poni. Jura leña. ¿Qué es, hijo? Carlito, para usted no relaja. Eso era para de una vez. Adiós. Ay, mi madre. Señores. Ustedes nunca habían visto una yuca en Lanclay Titani, vea. Agarra eso, papi. Para tirarla con carne. Ay, mi madre. No te pesas. Una leña fresca y bonita. Bueno, nos encontramos con un amigo de aquí del campo. El aguacate. ¿Cómo se llama, don? Yo. Manuel. Manuel. ¿Y su labor que hace? Oideñar. Oideñar. ¿Qué tiempo tiene hoy? Oideñando ya. Tengo por medio 40 años. Oideñando. Oideñando. Wow. ¿Cuántos años tiene? 58. 58. ¿Y ha escuchado de Jesucristo? Sí. ¿Quién es Jesucristo? A Dios. Lo mejor que puede existir en la vida. Pero que usted entiende. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? Para mí Jesucristo es un Dios que regresó a la tierra para salvarnos a nosotros. Y nosotros llevarnos de él. Amén. Y ya que usted mencionó de eso, es decir, para cumplir su mandamiento, nosotros llevarnos de él, obedecerle, ¿no? Sí. En su caso, ¿usted le obedece? A Dios. ¿Le sirve? Sí. Ah, bueno. Porque eso es lo importante. Sí. Es que creerle que le hay, y que él es Dios, y que él es nuestro Salvador. Sí. ¿Y sabía usted que él es nuestra esperanza, y nuestro amparo, nuestro pronto auxilio? A Dios, sí. Y que la avenida de él está cerca. Sí. Y que si no hemos lavado la ropa, ni la hemos planchado, estrujado no vamos para el cielo con él. No vamos estrujado, sí. No, no nos vamos estrujado, para allá nos van a entrar acá. Para allá es que tenga ropa vieja, nos va a entrar. Y ni ropa estrujada. Es planchada, y sin mancha y sin arruga. La ropa debe estar de nosotros, como la nieve, la blanca lana, blanquita, así mismo debe estar. Y de la ropa simbólicamente que estamos hablando es de nuestro corazón. Que nuestro corazón no haga odio, no haga rencor, y que seamos fieles. No, la verdad siempre va a haber, pero nosotros debemos ser arrepentidos y convertidos. Es decir, porque somos pecadores arrepentidos. Así que es un placer, mi hermano, y muchas gracias, y recuérdate de la venida del Señor. Dios te bendiga. Amén. Ese que vamos a tirar a mi gente con una cañita ahora. Cuidado este que hay encima. Cacho. ¿Eh? Está bueno, no está lleno ni miedo. Sí, ese está. Pero está bueno, sí. Está bueno ese. Vamos a tirarlo de una vez. Agarrar el papi, que no hay culebra ahí. Sí, yo no tengo miedo a los culebra. Parece que sí. Sí, yo no tengo miedo a los culebra. La culebra que me tenga miedo a mí. Dale para allá. Ah, después que se mocha, Carlos, hay que... Sí. Aquí sale otra cepa, mamá. Ajá, ya ese otro que va a borrar. Ya ese otro. ¿Cuál? No, no, ya ese no, ya ese no sale. ¿Ya este no sale? No, estos son los hijos. Es el que sale ahora. Ok. Señora, miren. Datos importantes. Ya ese es seca. Bueno, Carlos, vámonos. Vamos a tirar con carne ahora, ni aunque sea un pollo bien guisado. Hay caedero con plátano. Esto es bonito, mi gente. Esto es bonito. Disfrutar de la naturaleza. Esto es bonito. Sembrar. Y es bonito sembrar. Carlos, ¿tengas? Si lo sembramos, no lo he cosechado. Señores, siempre les he dicho, ¿eh? Siempre hay que buscar la manera, vea. Hay que darle a la gente que compren también. Porque es que nosotros estamos montados para acá en estos campos. Compre caña y olvídese. A tirar con esos platanitos. ¿Usted sabe cómo es que decimos, Carlos, nosotros? Mire. ¡Fuimos o no? Fuimos. Ja, ja, ja. Se han cocinado la yuca como plátano, vea. Ahí está el ancla y titani, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, padre de la gloria. ¿Eh? Eso fue. Tan fuerte o sí. ¡Guau! Está contento, papi, de cosas. ¡Guau! ¡Guau! beso a los hombres a tirar de eso plátano criollo yo quiero ver a este hombre encuaitado ahorita con esos plátanos miren que hermano plátano donde están todos los que les gusta comer déjalo ahí para comer ahora sabe pelar plata no sigue sí, sabe pelar o sí sí, sí, sabe pelar ya me ganaste ahí papo sabe pelar, sabe pelar pensé que no 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 la leña se gastó? aquí llegó la carne la carne llegó llegó la carne bueno llegó la carne llegó la carne a Montellano ay mi madre llegó el hombre llegó la leña sí se gastó creo y ahora vamos a tomar la naranja tomando la naranja para lavar el pollo cuidado ahí te cae el calito de ahí mi madre están atrás de ti ahí papi tú no te subes aquí bueno así es que está la naranja pasa recóbala papi a ver si encuentran algo llevala para allá para la cocina para lavar el pollo ¿a dónde? ¿está ahí? ¿está ahí? arroz que cae en el aire ¿eh mamá? arroz que cae en el aire pues no hay arroz y es víver pero tienen arroz que no hay arroz pero tienen arroz no está listo como que no está listo ay Dios mío no pude comprar vamos a poner una rosita blanca ahí pura ley a mi gente ya vamos a hervir ¡fuémonos! Bueno, empezó el meneo, lo que le gusta a la gente. Come mucho tajo con viandas, con víveres. Y mira que colorcito, una vez cojo. Llené lo de víveres ahora, eso. Juntá el otro lado ahí para los víveres ahora. Kylie, ¿tú tienes mucho cocinando a leña también? Adiós. ¿Qué tiempo? Tengo como cinco años, casi desde que naciste cocinando en leña. Oh, pero yo siempre le hago una pregunta a todos. Y vi las mismas, pero me gusta ver. ¿Cuál es la diferencia de cocinar leña a cocinar en estufa? No, que sabe mejor la comida en leña. ¿En realidad? Sí, le fascina la comida en la cocina. Mmm. Ahí está bien que cae un morito tapado con hojas de plata, ¿no veas? Viva el reporpila. Ay, mi madre. A ver. Su oregano ahí. Porque no hay sal, esta sal no va. ¿Cuál sal no da? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Jejeje. Si esa no da. Vamos a echarle la sal. Si esa sal no da, Carlito. Vamos a traer el agua del mar de allá, de Puerto Plata. Hijo, a él le gusta tapar sus cosas con... Yo pensé que nada más era el arroz. Ay, Dios. Ahí ve. Bueno. Casi estamos comiéndome gente. Ay, Dios mío. Miren dónde se bajan. Míralo ahí. Míralo ahí. Es solo nietas. Una nieta. Hay médicos. Le matan a hacer análisis en el laboratorio por los planes. Es el futuro... Es el futuro... No, no tienes que verlo. No, no tienes que verlo. Lo que solo te enseño. Lo que tú sabes, mi hija. Lo que tú sabes. Aquí estoy con otro amigo y colega del campo De pronto vamos a ir para su casa ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Cómo? Carlos ¿Qué tiempo tiene viviendo para acá, para el aguacate? Bueno, yo viviendo aquí tengo desde que nació ¿De que nació? No, pero ha salido ¿Cuántos años tiene? Como 76 o 77 por ahí ¿Pero usted está seguro o no? No, seguro ¿77? 77 de entrada Ay, Dios mío Yo salí mucho, yo estuve en el este ¿Y a qué usted se dedica en los campos? En el campo Agricultura ¿Usted sabe cómo sembrar? Sí ¿Qué tiempo cosechar? Sí, todo Ah, no, eso es importante ¿Y? ¿Y? ¿Pero ya se retiró de trabajo ya? Sí, sí, ya no puedo trabajar ¿Y tiene hijos o esposa? Sí, hijos pero esposa no tengo Oh, ¿y qué pasa? No sé, paramos Yo viví para Villa González Vivía en Cienfuegos ¿Era relambillo usted cuando joven? No, no, no Yo nunca tuve Como que no me pasé mucho No, pero lo importante es que Pero tiene que morir con una esposa No puede morir sin esposa Ah, pues llega un momento que usted va a necesitar que lo bañen Sí Y la fe en Cristo, dígame ¿Qué usted conoce de Jesucristo? Bueno, para mí Jesucristo está bien Porque yo no, ahora Después que me levanté una vez No ha bebido más Ni yo bebía Pero no con pasantes Pero Usted conoce a Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? ¿Me podría decir? Dios Dios ¿Y usted sabe a qué vino a la tierra? No tengo mucho conocimiento Pero yo le podría decir a que él vino a la tierra A morir por usted y por mí Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios Ahora Cristo hombre es el Hijo de Dios Ahora Cristo es el mismo Dios El mismo Dios Bueno El caso que lo que le quiero decir es que Tiene que estar preparado Arrepentirte Que si existe Nadie es libre de pecado Y el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y Es un consejo Sabio de un joven Hacia un anciano O una persona mayor como usted Le estoy dando La mejor riqueza Y le estoy dando La A de Pi Para que usted pase Al cielo Que tiene que arrepentirse Antes de morir ¿Pero a la católica o a otra? No, no A Cristo Jesús Ah, qué interesante No, es que yo no me puedo arrepentir a la católica Ni me puedo arrepentir a la mormona Ni a los testigos de Jehová Ni a la pentecostal Yo tengo que arrepentirme a Cristo Ah, que ni casi eso yo Porque yo no No le hago más a nadie No ando en fiesta Porque no haya avanzado y cosas Sí, pero eso no le hace que usted no es un pecador Aunque usted no beba Ni robe Ni mate Como quiera Era culpable Porque nosotros desobedecimos En el huerto del Edén En la caída del hombre De Adán y Eva Nosotros somos coherederos Del pecado Entonces La paga del pecado es muerte Mala dadiva de Cristo Jesús Es misericordia ¿Entendió? Entonces Eso no nos libra Que aunque no bebamos Ni hagamos nada malo Supuestamente somos malos Y debemos arrepentir Porque pecamos Ah, bueno Entonces Ya usted está claro con eso, ¿no? Sí Entonces tiene que aceptar el paso Del arrepentimiento Hecho 3.19 dice Que arrepentíos Y convertíos Para que vuestros pecados Se han perdonado De la única manera Que podemos ser perdonados Es Confesando a Jesús Como dice Romano 10.10 Que con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa para salvación ¿Estamos claros ahí? Sí Entonces yo espero Que esta palabra Usted La selle La guarde en su corazón Y En su hecho de muerte O en cualquier momento O circunstancia Pero no espere morir Para aceptarlo Porque después de la muerte Ya no hay esperanza Mejor perro que vivo Que leo muerte Así que para mí Un honor Un privilegio Transportarme Desde Puerto Plata Al campo del aguacate A darle esta palabra De aliento Y de salvación A usted Así que ya usted sabe Dios me lo bendiga mucho Amén Fuémonos Bueno ya estamos En el toque final Ahora vamos a tirar Unos Vegetalitos Ahí Que eso es lo que le va a dar el gusto El toque Mi gente Si le está gustando Este venido Este video No olvide dar Su like Y suscribirse Y los que no se han suscrito Ayuda a no crecer Cocinandole NRD Mostrándole Toda cultura Campos Y toda Lo que es Gastronomía Dominicana Así que ya ustedes saben Fuémonos Bueno Empezó a caer agua Qué delicia Viva Viva Como decimos aquí en el campo Contajo ¿Te he escuchado eso? Yo no sé cómo le llaman en su país a ese guineito Pero aquí le dicen Guineo sin gusto Porque no saben a nada Pero yo voy a decir Cuando yo me llevo una mano De esa ahorita Bueno Para los que estamos a dieta Ya ustedes saben Esos son los guineos Sin gusto Que no tienen sabor Sin sabor Bueno Bueno Llegó la hora de repartir Mi gente Si ustedes Están viendo Libres Yucas Plátanos Con cinco pollos Vea Vamos a comer ¿Le gustó? Vea Oye Es verdad Esa barriga Se le va a poner fuerte No ¿Eh? Disculpe la pena No Saludito muy especial A mi tío Rafael Allá Mira como cargo Al camaján Aquí No 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 te olvides Papi No te olvides De eso Que la gente Te vea Dice que no Tú vente Pedazo De plátano Cometelo Normal Que eso No importa No importa Y vente Pedazo Oigan Adiós Yo no tengo Protocolo Yo no tengo Etiqueta Póngame Póngamele Tajo Ahí Bebídese De eso Que me voy a sentar allí A comer tajo Ahora Ahí 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 Adiós Póngamele Paz de viverito Helado Ahí Más patas Ay dios Póngasemelo A helado Y decóres Si usted Quiere Ya Adiós Pero ¿Qué fue Carlos? ¿Qué fue Carlos? Carlos ¿Y la gente? No 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 Nada Soy yo Aquí Adiós Pongamos Yuca Un pedacito De yuquita Ahí Enhorabuena Eh Enhorabuena No Ella va a decir Ahí Un pedacito De eso Así Ay dios Mío Ahí Esos dos pedacitos De plátano Eso es lo que Se llama No 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 Ya Miren Que abuso Mi gente Ay padre De la gloria Vea Y yo Papi ¿Y qué fue Lo que Carlos Carlos Me tiene Mala voluntad Mi Pero Que es el lugar Guisador Miren Esa si bien Se platica Oye de mí Eso es para probar Ajá Y a mi viejo No va a comer También No 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 Vaya Vaya No No Yo no Tengo Apetito Bueno Pues Dele gloria Al Señor Y Comás Solo en el nombre Del Padre El Hijo El Espíritu Santo Y que Dios Sea Bendiciendo Las manos Que lo hicieron Y Que le dé Ese alimento Al que no lo tiene Así mismo es Mientras papi Está ahí Dique a dieta Que no tiene apetito Que siga ahí Porque yo Ahora voy Con mi palangana Mi gente Estoy a dieta Y como estoy a dieta Así es Ya ustedes saben Esto es Hasta la próxima Maduro 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 está allá En Venezuela No, no, no No, es verdad Maduro Son buenísimos Sí Vamos a ver Si es verdad Maduro Señora Llevan Una manito De esta Para probarlo Ay mi mamá Pero ese Eso tiene De los guineos Que se han dado Ahí Es más chiquito Ah que suben Siempre En esa mata Más grande Pues a Carlos Le gustan Sí Que siempre Lo tienen No Pues Ustedes ya No se van a Esa mata Está ahí Ya hay que Dejarlas Que para Uno No se los come Pero hay que comer Maduro Con la pared Otro se los come Medujo Y cuando se van a Se van a dar ¿De qué? Porque como se dio Se sentado ahí Es más chiquito Que se ha dado Ahí De todos De esos guineos Mi gente Me llevo Esa manito Para allá Y lleno Yo no sé Están lleno Papi El que se va A llenar Con ellos Soy yo Con un desayunito Está bueno Porque ya está Madurando Una manito Son grandes Hay dios Gracias al hermano Y amigo Mister Carlos Que nos aceptó La invitación Aquí en el rancho De él Estamos transmitiendo Desde el aguacate El municipio De Yásica En Puerto Plata Y para nosotros Un honor Mira mi papá Va a timbir Lleva y va a recoger Va lleno Y lleva una funda Plata Entonces así Yo espero Que ustedes disfruten Este video Junto con nosotros Y el guineo Me lo llevo También El pedazo Así que Ya ustedes saben Hasta la próxima Fuémonos Miren eso Miren eso Mi gente Miren Ay 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 Ahora lo ponemos A hervir Hasta que Coja la horma Y Venga el pan Venga el pan De va mi niña Mi gente No eso se aman Como dos tórtulos Es una tórtula Ahora ya Casi las batatas Salen Hey saludito Mi gente De Cocinando Aleña RD Hoy amanecimos Bien tío Rafa Gracias a Dios Sabe por qué Amanecimos bien Porque estamos vivos Y el que está vivo Tiene esperanza Y hay que agradecerle Un día más Y el rey salomón Decía Mejor perro vivo Que león muerto Así que Glorificamos El todopoderoso Por este día Hoy estamos Con el mejor Che En Cocinando Aleña Rafa El crack y crack ¿Qué? El che Rafa El crack y crack Bueno Sí señor Oye Los escritores Han dicho Ahora Deja que yo le largue Deja que yo le largue Ese chicharrosito Para que usted vea El chicharrón Crack Crack Ya lo sabe Ay compa Ay 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 Bueno y como vamos a hacer Esos chicharrones Mi hermano Ese chicharrón Ese chicharrón Va bonito Va bonito Es una cosa bella Bendito Dios Señores Dándole la bienvenida A todos los escritores De este canal A los que faltan Para suscribirse No olviden Dejar su comentario Aquí estamos Hoy compartiendo En el rancho De Rafa Aquí Ya lo sabe En Monteverde Puerto Plata Ay 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 Cuántos municipios Que hay que mencionar Crack y crack Ya lo sabe Pero así es que Lo han apodado Ahora con el chef Crack y crack Vamos a ser Vamos a ser Los mejores chicharrones Mi hermano Porque vamos a estar Usando Solo sal Hay un poco de vija Y un poco de vija Mírenlo ahí Ay 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 Oh bendito Dios Así que No se quede nadie Sin recibir este saludo También Sin saber Que mamá Matilde Está evolucionando Mucho mejor Después que terminemos Esta grabación Vamos a casa de mamá Porque tengo que llevarle La medicina Que De los suscriptores Han mandado Para que le compren Su medicina Y todo lo que ella necesite Así que nosotros Debemos velar Por nuestro envejeciente Y Eso es De gran agrado Para todos nosotros Así que El principio De la sabiduría Es el temor a Jehová No importa si usted Es abogado Si es ingeniero Si trabaja Construcción Si limpia zapatos Si vende jugos Si hace empanaditas Y no importa Las condiciones Materiales Que usted pueda tener O que tenga aflicción Para Dios Todos somos iguales Así que ¡Fuímano! Ay, 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 bendito sea Jehová El chicharrón más famoso de la corta norte en Puerto Plata El chicharrón El chicharrón craque craque Con el che Craque 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 Ah, craque ¿Cómo? Espérate Espera Pero espérate ¿Cómo que se dice? Con el che Rafael Craque craque Ok 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 Ay, 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 ay Oh, bendito Dios Rafael Rafael Pero no hemos enterado que el río no ha maltratado la terraza El río ni que se bajó y nos hizo un desastre Pero al contrario No, está mejor Dios lo que hizo fue Un favor Ponerlo mejor Porque nos hizo un favor Por eso dice la Biblia Que todo lo que le pasa al hombre Le obra para bien Exacto Ahora que esto está bonito, mi gente, ustedes pueden venir. Les voy a dejar aquí también posteado un video donde nosotros grabamos de noche cuando Rafael me estaba dando la sorpresa cómo quedó la terraza, mire. Para que no hagan excusas, que no puedan venir para acá a compartir, recuérdense también que Rafael cumple año ahora el 14, domingo 14, y se lo vamos a celebrar. Ustedes dejen su comentario con qué comida lo vamos a hacer. Pero mientras tanto vamos a hacer esos chicharrones, cracker, cracker. Ya lo saben. ¡Fuímano! Bueno, vamos a llevar todo por la ley. Ahora vamos a pelar la batatita. Voy a buscar una hoja. Voy a buscar una hoja de guineo, de plátano, para, ya tú sabes. ¿Para qué esa hoja, tío? Esa hoja es para poner la batata arriba. Oh. Sí. ¿Para poner? La batata. Ah, ¿se van a freír juntas también? ¿Con tío hoja? No, no, que se van a freír con el chicharrón. Claro, claro, pero no juntas. Ya después que yo saque el chicharrón, entonces metamos la batata. Ok. Sí. Tío, usted sabe que yo siempre tengo que estarle preguntando cómo amaneció. No, no, no. ¿Cómo amaneció con la fe en Cristo? Dígame. Ay, ay, ay. Bueno, yo te tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? O para Dios también. No, pero díganmela. Nada, que el mismo día de mi cumpleaños, ese mismo día, me entrego a Cristo. Mira, muchacho. Ah, pues era la sorpresa que yo tenía. ¿Y vamos a orar por usted aquí? Sí, ve cómo me engranó. Ay, Dios mío, guau. Ay, sí. Ay, Dios mío. Ay, sí. No relajes. Y no porque cumplo años. Que me salió hoy ahí. Ay, Dios mío. Ey, mi gente. No, no, mi gente. Porque yo ya tengo ganas de llorar, hermano. Sí, sí. Ay, Dios mío. Yo le tenía esa sorpresa. No. Oye, Maygo. El chef cracky cracky se va a entregar a Cristo el día de su cumpleaños. Sí. Bueno. Bueno. Sí, sí, pónmelo ahí. Y ve, pon una por aquí. No, yo me lo pongo ahí. Y si le alaba con las manos, yo le alabo con los pies. Y si me falta el aire, le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Aleluya. Oye, lo más bonito, lo más apreciado de nosotros, adorar, glorificar al Todopoderoso. Esto es un canal, no es para buscar el vivo. Esto es un canal para glorificar junto con los hermanos. Claro. Sí. Junto en armonía, uniendo continente, uniendo frontera, uniendo raza, uniendo color. Este es un canal bendecido por Dios. Y si yo soy che, craqui, craqui. ¿Por qué no me puedo entregar a Cristo? Aleluya. Donde Cristo me necesita a mí. No, Cristo. Yo necesito a Cristo. Exacto. Ahora, Él te quiere con Él. Claro. Porque si te pones a pensar. Sí. Si nos vamos a lo humano, Dios no necesita a nosotros para nada. Sí. Pero sí nosotros lo necesitamos a Él para todo. Mira por qué. Si Dios hubiese sido otro, y no hubiera sido el soberano, el rey de Israel, ¿tú sabes qué hubiese pasado? Ajá. Que Él fabrica ángel. Porque como Él no hizo a nosotros. Pero ¿qué pasa? Fue que Él no hizo a nosotros como imagen y semejanza de Él. Exactamente. Por eso es que Satanás, vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, Él no odia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos semejante a Dios. Bueno. ¿Eh? Eso es así. Es que algo que Satanás, aunque fuera con todo su rango, luzbel, lucero de la mañana, el ángel más bonito, el que cantaba más bonito, el que adoraba a Dios más bonito, pero no tenía eso que nosotros tenemos. Somos hechos a semejanza, imagen del Todopoderoso, cracky, cracky. Ya. ¿Eso es lo que pasa? No, pero, oye, la doctrina se van cogiendo al paso. Sí, no, no. Y yo voy aprendiendo. No, no, olvídate que yo tengo un compromiso con Dios para venirte, sacar un día y enseñarte los principios. Claro. Te voy a traer una Biblia. Sí, sí. Señores, señores, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. El primero que escuche o el que tenga dos Biblias, se la firma y se la sella ahí y se la hace llegar a Raffo, del que esté cerca. De igual manera, yo me comprometo con traerle esa Biblia. Así que, para nosotros es un placer, un honor escuchar esto del chef cracky cracky, que es mi tío. Y guau, guau, me siento, me siento honrado, en verdad, porque sé que el trabajo que se está haciendo en este canal es para gloria y honra de Dios. Y luego para edificación de un pueblo que está sediento. Así que un saludito a toda la familia, la familia Bonincha allá en Panamá, Maclacapo allá en Venezuela, los colombianos, peruanos, nicaragüenses. La doña que estaba enferma. Margarita, Reina Mejía, Odalis Rosario, Dori Enríquez, Carmen Rodríguez, Elvanina, Candita y familia. Y a todos los enfermos de este canal, Cocinando a Leña y RD, les mandamos un abrazo fuerte. Así que, ¿cómo que decimos, cracky cracky? ¡Fuimos no! ¡Fuimos no! Señores, la batatica, porque esos chicharrones van de la mano con una batatica frita. Eche, cracky cracky, está que no. ¡Ay, Dios mío! Cracky cracky, ¿qué experiencia tú tienes ya en la cocina? ¡Ay, ay, ay! Pero, bastante, bastante. Yo le hago lo que sea. Ahí va. Y aquí vamos a tirar estos chicharroncitos, cracky cracky, oye. En pura leña, es un fogón. De cuatro anillas. ¡Wow! Señores, miren cómo nos han dejado a nosotros, el río, el rancho, vea. Nos lo ha limpiado todo. Todo nos lo ha limpiado. Cuidado, cracky cracky. Voy a echar esos azoncitos ahora de vieja. A esos chicharrones. ¡Ay, Dios mío! Cracky cracky, pero una cosa bien hecha. Hay una cosa bien hecha. ¿Y a la batata también? Sí, a la batata se le mete un chín. Ah, bueno. Échale un chín, échale un chín. Un pelito, un pelito. Sí, que cojan su color también, porque ya van fritas también. Sí. ¿Pueda decirle a los suscriptores con qué usted hace ese sazón? Claro. ¿Qué tiene hecho? Ese sazón tiene vinagre de naranja agra. Sí. Ese sazón, ese sazón tiene ajo, tiene orégano, tiene sopita, tiene sopita. Yo le he hecho también, para que le dé un poquito de gusto, gallinita. ¿Qué más? La gallinita, el orégano, orégano lleva. Oh, y huele bien. Y ajo. ¿Ese es el de el sazón que usted usa para el pollo cracky cracky? Claro, claro. Yo no puedo, por lo menos, comprar sazón hecho, porque no me sale. El cliente dice que si yo cambio el sazón, cambio el gusto. Ah, bueno. Entonces me quedo haciendo mis sazones. Usted ve, sazones naturales. Y con eso yo vendo todo el chicharrón. Ah, bueno, qué importante. El chicharrón y el pollo. Ah, no, pues. Sí. No, gracias por darnos esa información. Claro. Ahí, de hecho, también te iba a preguntar, se están turneando con mamá allá en la casa, ¿no? Sí, sí. Una duerme, otra... Una duerme, otra se va y la otra llega. Yo soy el que me ha encargado de la fruta. Ah, qué bueno. Claro. Qué bueno. Yo le llevo su fruta todos los días por la mañana. Cada quien tiene su parte. Claro. Sí, porque los suscriptores siempre me están preguntando, en los videos que subo, me están preguntando y dándole seguimiento a mamá. Claro. De hecho, de aquí cuando terminemos tenemos que ir porque ya le compré la medicina. Eso, tío. Porque a los suscriptores le han mandado su ofrenda a mamá. Ok. Y en verdad, tenemos que estar agradecidos de Dios. Claro. Pero también, nosotros como hijos y nietos, debemos estar más preocupados que los suscriptores. Claro. Porque ella es nuestra sangre. Eso es. Así que, ¡fuémonos! Ahora lo ponemos a hervir hasta que coja la olma herviendo y después, luego, se bota esa agua y entonces a freírse a dicho. Ah, bueno, pues fuémonos. Ya. Guau. Señores. Esto me huele que va bueno, vea. Nada más falta hervir ahí. Y luego freírlo. Sí. 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 Buena cita, mi gente. Tavo. Ahora le vamos a echar la sal. Para que coja su salita, su salita. Y que no quede ensalado. No, no. Ahí queda su tope. Ahí, 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 ahí. Veamos ver esto, Rafa. Sí. Guau. Miren eso, vea. Chicharrón, craque, craque. Mira cómo van quedando, güey. Mira. Ay, 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 ay. Bueno, es hora de sacar. Es hora de sacar el chicharrón, craque, craque. Para luego empezar a freírlo, a freírlo. Que chille, que chille. Ay, 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 ay. Bendito sea Dios. Miren eso, miren eso. Miren eso. Padre de la gloria. Se metió Giovanni en ese cardero. Miren, 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 miren. ¡Fuímonos! Bendito Dios. Miren eso, miren eso, mi gente. Miren eso. Esos chicharróncitos. Miren cómo van a quedar ahora. Miren, 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 miren. Están hervidos ahí. Miren qué cosa, miren, miren. Con unos guineitos. Una batatita frita, como la vamos a tirar. Una yuquita, eh. Ay, Dios mío. Miren cómo ha quedado. Ahora nosotros vamos a introducir lo que es la manteca. La manteca. ¿Dónde está, Rafa? La voy a buscar ahora. Ah, bueno. Ya se está atizando aquí el fogón de nuevo. Con leña, pura leña, ahí, miren. Para tirar ese chicharroncito. Oigan cómo le han puesto ese chicharroncito. Chicharrón, craque, craque. Bendito sea, Jehová. Ay, 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 ay. La manteca, miren ahora. Manteca del mismo cerdo, vean. Ay, Dios mío. A que eso empiece a calentar ahí. Padre de la gloria. ¿Y qué es lo que va eso ahí? Eso no va. Eso es para que coja el fogóncito, el gusto. Pero eso no va ahora. ¿Eh? No, no, no. Ah, bueno. Ahora van los chicharrones. Ah, bueno. Señores, eso está bonito, miren. Eso está bonito, mi gente. Miren, 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 miren. Ay, Dios mío. Bueno, está tan bueno que hasta la mosca le están entrando ahí. No dejes que te la coman la mosca. Ay, 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 ay. Cuidado si lo dejas caer, Rafa. No, nunca jamás. Bendito sea, Jehová. Chicharrón, craque, craque. Acerca eso para acá. Acerca, se lo enfoca, se lo va ahí. Ay, ay, ay. El caedero, el caedero. Ay, bendito Dios. Ay, suscriptores, miren eso. Ay, Dios mío, tío. Rafa, mira, 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 mira. Padre de la gloria. Está bueno. Bendito sea Jehová. Eso está quedando bueno, tío. Ay, mi gente, díganos de dónde nos escriben, de dónde nos siguen. Cocinando a leña RD, pa'l mundo. ¡Fuímonos! Para allá, tío, a ver, cómo va ese. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Mira qué chicharróncito, vea. Ay, padre. Vea. Ya lo sabe. Bendito Dios. Miren eso, miren cómo va quedando. Ya yo estoy antojado ya casi. No, pero usted va. Yo tengo una hambre loca. Ya está, mi gente. Estoy probando que todo. Wow. ¿Tan bueno de sal? Muy bueno de sal, muy bueno de todo, es verdad que sí. Muy bueno de todo, es verdad que sí. Entonces, ¿me puedo casar? Te puede casar de nuevo. Te voy a decir a Maygoth que usted me está mandando a casar. Sí, pero con Maygoth que te va a casar de nuevo. Ah, tenga cuenca. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Tira la bacela ahí, que no se me vaya a quemar. Va a ser la batata ahí. Ahí, la tela ahí. ¡Huepa! Adiós. Mira qué batatita ahí, vea, 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 vea. Y bonita que está. Muy bonita está la batatita, mira. Ay, Dios mío. Padre de la gloria. Este salsóncito, crack, crack, crack. Ay, 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 ay. Con eso, mire, mire. Ahora ya casi la batata sale. Y también con sabor a cracky, cracky. Ya. Cuando usted le diga, mi gente. No, eso se llama como dos tórtulos, vea. Es una tórtula. Vea. Señores, miren. Miren cómo va, vea, vea. Ay, vean qué bandejita cracky, cracky, vea. Batata con chicharrón. Bendito sea Dios. Lléname ese hueco para acá. Ay, 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 Dios mío. Padre de la gloria. Buen provecho para todos ustedes, mi gente. Cracky, cracky. Que le voy a llevar ahora a la esposa mía también. Bueno, un saludito a la cocina de Erkin y más. Probaje ese plato ahí que se vea. Ahí, adiós. Después, eso es. Dicen que yo no me llevé nada. No me eche tanta masa. A mí me gustan así. Ah, claro. ¿Orgánico ahí? Claro, su cuerito. Adiós. Y el pedacito de Pablo también, pónselo ahí. Sí. Bueno. Yo creo que con otro ahí está bien para mí. Ae. Miren ese platico que yo me llevo para la casa. Póngame pa' de batatica ahí, orgánica. Ay, Dios mío. Bueno, señores. Hasta aquí ha sido este contenido en Cocinando Aleña RD con el chef, cracky, cracky. Me tocó hacerle la visita hoy. Y siempre dándole la gracia a Dios por mi tío. Ya mi tío dijo que se vas a arrepentir a Cristo. Ah, pero bueno, acá por el teleférico que tú me vas a dar. Bueno, pero para que suba. No, eso está bien. Dijo que se va a arrepentir a Cristo el día de su cumpleaños. Eso para mí es un privilegio, un honor, escuchar eso. Así que despídete de este contenido, tío. Bueno, ya ustedes saben, así mismo es como dice el sobrino. Que Dios me lo cuide. Que Dios le dé muchas bendiciones. Y que no se olviden de lo hablar. Y dejar sus comentarios. Y dejar sus comentarios para nosotros poder subir. Ya usted sabe. Así que, ¿cómo que decimos? ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! Quedó bueno, Rafa, ¿sí? ¡Guau! Bueno, bueno. Rafa, yo no sabía que tú tenías guineón sembrado aquí, ¿no? Sí. Echaba ya. Lo que pasa es que me han salido. Me han salido arriba de la cobija. Vamos, déjame enfocarle a ver si se puede ver el guineo. Ajá. Déjame ver. Ah, míralo ahí, míralo ahí, sí. ¿Sale ahí el guineo, sí? Sí. ¿Está bueno, sí, ese guineo? Ah, Dios. No, yo voy a dejar que se madure. Si a ti te gusta el guineo maduro. Quiero, me gustaría probarlo ese. ¿Es bueno, señor? Es bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Mira, ese ahí. Ah, dónde. Que me lo comían los animales. Oh, sí. Esto lo enseñaron. No, ya yo vi que te dejó. Me dejó nada más el bagazo. Sí, lo vi ya, ve. Se maduró en la mata. Yo sabía que tú te gustaba sembrar. Ay, sí. Porque yo veo siempre esta mata aquí, pero yo no sabía que era tú, que... Yo pensé que esa cepa como crece en silvestre alguna vez. No, no. Eso lo ha sembrado yo. Mira, ve. ¿Ese era un guineo? Sí, ese era un guineo. Oye. Pero es una mata guanaba. Es una mata guanaba. Es una mata guanaba. Tú me miras para que tú veas que yo vengo mucho y yo no sabía que... Mira, es una mata guanaba. Yo no sabía que tú sembraba, ¿entiendes? Sí, claro. Oye. Claro. Cracky, cracky, cracky. Aparte de todo, mi gente, le gusta la cosa del campo también. Esa mata de mango voy a venir yo pronto para acá. Señores, mire, todo este río aquí fue que se llevó. Todo se lo llevó. El río pasa por aquí. Sí, veo que sí, están esos mango. Bueno, vamos a enfocarle bien a lo... Que lo verán. Ah, mango mariposa, ese bueno es... Wow. Rafa, entonces, todo eso tuyo nada más es hasta ahí. ¿Eh? Eso es el lado tuyo aquí. Hasta aquí, hasta la mata de coco. Hasta la mata de coco, ¿eh? Hasta la mata de coco. Hasta el río es mío. Bueno, ya veo porque el río es el que te ha hecho desastre para acá. Sí. Pero... Yo le cambio... Yo le cambio al río. Cuando él me tumba un palo, me trae arena. Y piedra, a ver, todas esas piedras son mías. Yo no tengo problema. Bueno. Y entonces... Él vive en los míos, yo vivo en los de ellos. Señor, mango nada más vive maticando, mire, mire. No, no. Mírenle en la cara, mango, vean. Matica y mática, mire. Ay, Dios mío. Mango. Me gusta sentir lo tuyo ebrio. Porque tú no relajas con la quijada. No. Tú le das algo que hacer. Claro. Pero la damos mucho. Ella le da poco... Poco que hacer a los dentistas. Sí, porque ella se saca la muele con la batata. Sí. Y con el chicharrón, crack y crack. Aquí. Ah, bueno. Sí. Muy bien. Vamos, ahora me voy de mamá a llevarle su medicina. Y nadie ahí a listarme para mi trabajo. Así que es un contenido muy especial para todos ustedes, mi gente cocinando leña RD. Espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten, de verdad que sí. Y nada, seguir mostrando cultura, gastronomía, mostrando todo y compartiendo nuestro día con ustedes. Y Dios tiene el control de todo, mire. Eso, todo esto lo atrajo el río. Suerte porque suerte que no le trajo, no le llevó la caseta a Rafael. Pero lo importante es, Rafa, que estamos vivos. Estamos vivos. Y que cada atardecer trae un amanecer. ¿Qué dice? O cuando la noche está más oscura es cuando ya está amaneciendo. Pues bueno, agradecido de Dios que todavía estamos de pie. Exacto. Así que hasta la próxima. Y gracias, mi tío Bello, por aceptarnos de nuevo la invitación. Y venir a compartir con usted, con Maygo. Sí, recuérdate. Ya usted sabe. Sí. Recuérdate. ¿Eh? Que tenemos un compromiso ahora para el domingo, si Dios quiere. Sí, los suscriptores que llamaron, ustedes saben, en el live, todavía no me han dicho nada. No hay problema. Pero lo importante es que lo vamos a hacer. Sí, estamos a día todavía. Tranquilos. Que entre todo, ni aunque sea, piedra de río vamos a hervir. No hay problema. Ese día. Cada cual colaborando con un puñito. ¿Eh? Cada cual colaborando con un puñito. Sí, porque los hijos vienen, todos. Claro. Y hay veces que entre los hijos, los esposos de las hijas suyas. Lo hacemos. Y todo ya, nosotros vamos a resolver. Lo que pasa es que ellos bajen en la mañana. Y nada, 64, ¿qué van a cumplir? 64 me mejor. Bueno, pues vamos a celebrar eso en grande. Ya usted sabe. Hablamos hasta ahorita. Fuimos o no? Fuimos o no.